De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo. Que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo. Y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Evangelio según San Lucas. Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Y es que allí, delante de él, había un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿Es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron. Tomándole entonces, lo curó y le despidió. Y a ellos les dijo, ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no supieron qué responder a esto. El texto de la ley y a los que se le cae al pozo un hijo o un buey. Y no supieron qué hablar. Y no supieron qué hablar. ¡Vamos, si se le cae al pozo!